Bueno, y saludamos a esta hora de la mañana nuestra primera invitada del día, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa. Subsecretaria, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por estar acá en la radio. Hola, buenos días, Claudia y Tania. Juanita, Juanita está aquí. Juanita, perdón. Sí. Subsecretaria, tenemos varios temas que hablar con usted porque queremos hacer un repaso de lo que ha sido la gestión de la subsecretaría, de cuáles son los principales desafíos que enfrenta nuestro país en esta materia, pero partamos respecto de la Alianza del Pacífico, esta noticia que conocimos hace algunos días respecto de que nuestro país asumiría la presidencia pro-témpore de esta alianza en un esfuerzo también o con un desafío bastante importante que es reactivar este grupo multilateral donde el último tiempo ha habido algunas dificultades para poder avanzar. ¿Cómo se ve este trabajo desde la subsecretaría y desde la Cancillería en general? Sí. Bueno, buenos días nuevamente. Efectivamente, hace pocos días, la semana pasada, se hizo el traspaso pro-témpore transitorio a Chile hasta el primero de agosto para después a Chile pasarla a Perú. Esto significa que la Secretaría Ejecutiva, Técnica y Liderazgo del espacio está en manos de un país cuando tiene la silla pre-témpore. Y el año pasado estuvo México a cargo de esto. Se hicieron varias reuniones, una de ellos, una de esas reuniones incluso con ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda, más el presidente. Y el impasse que se produjo de carácter más bien político fue que al tocarle a Perú este año, en realidad México no traspasó esa silla y estábamos con el espacio semidetenido durante estos meses hasta ahora. Esta es una iniciativa de integración y articulación política, económica, de cooperación entre estos países, entre Chile, Colombia, México y Perú, que se crea en el 2011. Y el espacio tiene más de 30 grupos de trabajo multilaterales, desde intercambio de becas para jóvenes, para liderazgo femenino, iniciativas de carácter medioambiental, de ordenamiento de flujo de personas, también de carácter económico, por supuesto, financiero. Hay distintos grupos que se encontraban trabajando en estas iniciativas y que estaban coordinadas en estos países, con el objetivo de avanzar hacia una mayor integración política, económica y de cooperación en distintos ámbitos. Y estuvo detenida estos meses, la mayor parte de ellos, no todos, pero la mayor parte de ellos. Y ahora al traspasar a Chile, transitoriamente nosotros tenemos como el objetivo reactivarla y dejarla funcionando en todos estos aspectos durante este mes para que Perú tenga la alianza funcionando, la reciba funcionando y pueda terminar este año hasta el primer trimestre del otro año. Subsecretaria, buenos días. Chile es un país que ha promovido el comercio internacional con perspectiva de género y esto se ha hecho a través de distintos acuerdos. Para que la gente pueda entender cuál podría ser la diferencia y por qué el comercio internacional con perspectiva de género puede ser distinto a cuando hablamos simplemente de comercio internacional. Efectivamente. Chile ha sido uno de los líderes internacionales en promover estas cláusulas de género en los acuerdos internacionales de carácter económico hace ya varios años. El primero de ellos fue un acuerdo bilateral con Uruguay y el objetivo de esto es distinto dependiendo del acuerdo del cual se trate, pero inicialmente se trataba incluso de cosas bastante básicas como tener información acerca de la participación de las mujeres, tanto en el sector exportador como trabajadoras, como dueñas de empresas con una participación más relevante en lo económico, ¿cierto?, en el intercambio, en el sector exportador también. ¿Por qué? Porque se ve que los países donde hay un mayor también sector exportador son también economías que tienen una menor tasa de informalidad y por lo tanto mejores condiciones laborales. Y también demuestra que en términos de equidad en el acceso a oportunidades económicas también estas se distribuyen mejor, oportunidades, donde también hay países donde las mujeres acceden al sector exportador que es un sector un poco más desafiante, hay que conocer otros países probablemente antes más ahora con ya las nuevas tecnologías pues cuesta un poco menos, pero de todas maneras hay que tener conocimientos digitales y otros tipos de conocimientos y habilidades. Entonces países donde la mujer participa más ahí son países también donde se generan más oportunidades para la mujer en general en la economía y eso es empoderamiento femenino. Y eso se ha tratado y ha impulsado a Chile y ha impulsado junto a otros países como Canadá y Nueva Zelanda, por ejemplo, acuerdos bastante integrales, son una muestra de un tipo de comercio que es más inclusivo. Y con estos países hemos estado bastante aliados y alineados en este ámbito en los últimos ya 20 años. Estamos conversando con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sangüesa. Subsecretaria, vamos a ir avanzando un poco rápido con los temas porque son varios los que queremos abordar así que le pido de antemano disculpas si es que a lo mejor vamos saltando de una pregunta a otra muy bruscamente. Pero, por ejemplo, también este año es bastante especial en términos de nuestras relaciones económicas internacionales por varios motivos. Se conmemoran, por ejemplo, 20 años del acuerdo o el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, 25 años del acuerdo con Canadá. Además, estamos en un contexto en el cual se ha logrado cerrar políticamente la modernización del acuerdo de asociación con la Unión Europea, pero también no solo en el sentido de esta relación que tenemos con economías que podríamos decir más tradicionales, sino que también explorando nuevas oportunidades, por ejemplo, en Asia, Oceanía, mercados gigantes, por ejemplo, como la India. ¿Qué podríamos decir al respecto? Sí, estamos trabajando, de hecho, en alcanzar un acuerdo internacional económico con la India. Ya hemos este año hecho dos viajes desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por una parte han ido técnicos del Ministerio que fueron a hacer las consultas políticas en marzo de este año y hace una semana fue ProChile junto a Sozofa en un viaje de carácter también más de identificación de mercados en conjunto, digamos, para evaluar oportunidades. Y también la India acaba de terminar hace pocas semanas un estudio de factibilidad económica de un acuerdo con Chile que yo misma iría a conocer a mediados de agosto a la India. Y así vamos a ir avanzando en estas etapas para ir concretando ese acuerdo. Ese acuerdo nos permite acceder a un vínculo mayor con este mundo. La India se ha convertido también hace pocas semanas en el país más grande del mundo, con mayor población y se espera crezca de manera relevante. Eso nos permite entonces acceder a ese mercado, ¿cierto? Y al mismo tiempo diversificar también las exportaciones de Chile y así estar menos vulnerables a los cambios internacionales. Subsecretaria, a propósito justamente de las exportaciones de Chile y de estar menos vulnerables, normalmente la ciudadanía escucha, lee noticias de nuevos acuerdos comerciales que realiza nuestro país. Se dice que son 33 acuerdos económicos los que tenemos en estos momentos. ¿Qué significa en términos prácticos para la producción chilena y para las exportaciones chilenas? ¿Cuál es nuestra balanza comercial finalmente? Porque todos estos acuerdos significa que también entran productos desde afuera. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja para nosotros? Sí, nosotros tenemos un sector exportador muy grande, de más del 50% del PIB. Lo que en la práctica significa que el sector productivo chileno tiene mayores facilidades, o sea, paga menos impuestos por entrar a países. Entonces, estos 33 acuerdos que alcanzan 65 economías del mundo, lo que permite es que nuestros bienes sean relativos a otros países donde no hay acuerdo más conveniente en esos otros países, por lo tanto ampliando su demanda en esos otros países y por lo tanto aumentando las posibilidades de crecimiento de esos negocios chilenos. Y por otra parte, también nos permite acceder a nosotros a bienes importados de manera también a nosotros como consumidores, ¿cierto? A bienes importados relativamente también más baratos, que no pasa en otros países sin acuerdo. Y esto tiene sentido cuando efectivamente tenemos además distintos énfasis en nuestras producciones. Nosotros producimos lo mismo que el resto del mundo y por lo tanto podemos complementar esa canasta de consumo y eso beneficia en general a las personas. Ahora, lo otro que ocurre también con estos acuerdos es que no solo son comerciales, también incluyen capítulos, por ejemplo, de inversiones. En Chile hay una inversión extranjera directa grande y nosotros como gobierno estamos preocupados de que también hacia el futuro y esto no solo parte ahora, sino que de antes también hay una preocupación porque esas inversiones también amplían las posibilidades de desarrollo de Chile de una forma que sea también aportando más productividad y, por lo tanto, más crecimiento. Y eso porque Chile es un país que tiene un sector minero muy fuerte y lo que queremos es agregar valor a la producción. A mí, cosa de que también aumenta el crecimiento a largo plazo y no solo sean entonces actividades de carácter extractivo. Y eso es lo que está preocupado el gobierno y por eso los énfasis en atraer inversión extranjera que agregue valor. Que sea, por ejemplo, en servicios. Los servicios han aumentado, la exportación de servicios se lo han aumentado bastante ahora, en los últimos años. Y eso es síntoma de que también se está complejizando de alguna manera o estamos agregando valor a nuestra producción. Pero también hay otras cosas como nuevas tecnologías, bienes que incluyen conocimiento, innovación y desarrollo. Todo eso hay que desarrollarlo mucho más. Y hay uno en Formalogue que nos entregó hace poco que si nosotros dirigimos, ¿cierto? Ponemos el énfasis de que esa inversión sea en esos sectores podemos entonces también ampliar nuestras posibilidades de crecimiento. Entonces, en eso estamos enfocados. Por eso el acuerdo con la Unión Europea creemos que de alguna manera logramos ahí poner algunos instrumentos que incentiven ese tipo de inversiones y estamos preocupados de traer ese tipo de inversiones a Chile. Sí, subsecretaria. Bueno, otro de los hitos, sin duda alguna, que se ha dado durante estas administraciones ya la puesta en marcha del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, el CPTPP. Bueno, a propósito de esto, la subsecretaría creó en enero de este año una división de acuerdos mega regionales para ver no solo este acuerdo, sino que también otros. Si nos puedes explicar un poco las características que tiene esta división y cuáles van a ser algunas de sus principales funciones. Esta división la creamos a raíz de dos acuerdos que son acuerdos que incluyen varias regiones. Uno, el CPTPP, específicamente, por su sigla en inglés, ¿cierto? Y el otro es el DEPA, que es un acuerdo relativamente nuevo también que acaba de incluir a Corea, donde está Singapur, Nueva Zelanda, Chile, y ingresa a Corea, donde se exploran las posibilidades de colaboración en el ámbito de la economía digital. Que además está muy... Hoy día es algo muy nuevo, está en todas las fronteras. Entonces, esto, y hasta Corea y Singapur, que son potencias en este sentido, es una oportunidad bastante grande también. Y la idea de este departamento es que esté encargado de difundir y en el fondo explicar en todo el país, ¿cierto? A través también de nuestras oficinas regionales de ProChile, que están en las regiones, poder ir a terreno, hablar especialmente con las pequeñas y medianas empresas para poder difundir cómo podemos aprovechar mejor estos acuerdos. Esa es parte de las funciones que desarrolla por ley la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacional y, por lo tanto, es lo que estamos haciendo. Y ese es el objetivo de ese departamento. También tienen, junto con el Departamento de la Dirección de Estudio de la Subsecretaría, tienen la labor que también está en la ley de monitorear los avances de estos acuerdos y poder ir identificando qué cosas funcionan, qué cosas hay que mejorar. Y así, en las comisiones administradoras de estos acuerdos, que es cuando se juntan todas las autorías a cargo de estos acuerdos, se puedan también ir incorporando ciertos énfasis en algunas cláusulas adicionales. Yo voy ahora, en unos días más, a Nueva Zelanda, a nuestra primera comisión administrativa del CPTPP, a la primera que yo asisto, para justamente una opción de ir monitoreando el avance de este tratado. A propósito del CPTPP, hubo en nuestro país bastante discusión, hubo sectores que se oponían radicalmente, hubo complicaciones, incluso se habló, no es cierto, en su momento de rechazarlo, se planteó como alternativa la firma de side letters. ¿En qué quedó? ¿Esa es una etapa superada, subsecretaria? ¿Ya no es relevante, por ejemplo, la firma de side letters con otros países? Este acuerdo, el CPTPP, ya entró en vigor en Chile, entonces en ese sentido no va a hacer que el Congreso, diga lo contrario, no va a retroceder eso. Esto está en vigor, y nosotros como autoridades tenemos una misión que es, como yo dije recién, de ir difundiendo los beneficios, e ir identificando cómo aprovecharlo, e ir monitoreando y evaluando su avance. Por otra parte, el tema de las cartas laterales, que se habló mucho el año pasado, son muy usuales en el contexto de las negociaciones de estos acuerdos. Chile, de hecho, fue invitado a firmar más de 30 cartas laterales que otros países promovieron de distintas índoles, y eso es muy usual dentro de los tratados. Y nosotros promovimos como país también la firma de estas cartas laterales, que tenían el objetivo, más bien de ordenar, ordenar, modernizar las regulaciones de los capítulos de inversiones que tienen que ver con las controversias en el cenista Estado. Y eso sigue en pie, porque la modernización de esos aspectos es algo que nos interesa como Estado, y por lo tanto estamos en esa tarea, estamos trabajando en eso, y estamos tratando de obtener también otras cartas laterales o acuerdos. Ya tenemos esta carta lateral con Nueva Zelanda, pero también dos declaraciones conjuntas con Australia y Catada, que comprometen la creación de grupos de trabajo en torno a este tema, para ir conversando los temas, y además es probable que lleguen otras cartas laterales que vamos a ir informando en la medida que podamos revelar esta información públicamente. Subsecretaria Claudia Sangüesa, de Relaciones Económicas Internacionales, agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, ustedes también, muy buen día. Buenos días. Juanita, son las 8 de la mañana, con un minuto tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros, porque en breve llega nuestro director Patricio López para continuar con el programa. Juanita, nosotros nos reencontramos ya mañana, miércoles. Mañana será otro día. En estos tiempos, elija un servicio serio, confiable y de primera línea. Servicio de Sanitización y Control de Plagas Urbanas de la Universidad de Chile, ejecutado por el Centro de Plagas Urbanas.